hola amigos como estan hoy les voy a enseñar como instalar el pito mas grande de la moto este es el pito que habiamos comprado la ultima vez como les dije costo 25 mil pesos es mas grande que el original y lo vamos a colocar entonces en la otra para que lo vean mayor tamaño mayor resistencia vamos a ponerlo este es el pito original como lo pueden ver esta sucio porque es una zona de contacto miren la profundidad contra el nuevo esto le va a dar un sonido mas profundo el nuevo, el original es mas ligero el nuevo y es la misma vaina solo se conectan los dos puntos y se atornilla y listo vamos a hacerlo el pito original lo encuentran en el frente de la moto, detras de las barras en medio de los dos radiadores y lo vamos a quitar como se quita tiene solo una tuerca numero 8 y los dos tomas eléctricas retiramos y ponemos el nuevo no es nada mas para hacer no es nada mas para hacer y que venga si ha vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver esto vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y listo muchachos, así que entonces queda la instalación del nuevo Pito. Ahora va más escandaloso que nunca. Y ya saben, el protocolo. Si les gusta, ponen un like. Si ven que alguien les sirve, compártanlo. Y nos veremos en otro. Chao.